hoy nos encontramos desde Monteguera con nuestra amiga Kareli, Kareli gracias por estar con nosotros cuéntanos que le ofrece a nuestro público, bueno nosotros hacemos vasitos personalizados son insulados, double cup, eso te conserva el frío por 12 horas y el calor hasta 8 horas lo puede hacer con el mensaje que guste, el color que usted quiera, nos pueden hacer la orden se tarda de 2 a 3 días laborables y son excelentes para la playa, para la piscina, para el chinchorreo, si ayudan al ambiente porque evitamos el uso del plástico ya que lo podemos usar una vez y otra vez, entonces y donde te pueden conseguir Kareli? en Facebook me pueden conseguir como Custom T-Shirt Kareli y en Instagram Custom T-Shirt Kareli 2016